A las 10 de la mañana, Jorge Azcón depositaba su voto en el Colegio Virgen del Pilar. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Zaragoza lo hacía acompañado de su mujer y decía, con esperanza. A la misma hora, pero en el Instituto Goya, votaba la socialista Pilar Alegría, que animaba a participar en esta jornada electoral. Pedro Santisteve llegaba a las 12 y media al Colegio Escuelas Pías de la capital aragonesa. El candidato de Zaragoza en Común lo hacía con parte de su equipo. En estas urnas del IES, la azucarera depositaba sus votos la aragonesista Elena Ayue. Lo hacía a las 11 de la mañana y aquí agradecía la labor de todos los apoderados. Por su parte, Sara Fernández de Ciudadanos llegaba a votar a las 10 y cuarto al Instituto Miguel Servet. Desde allí, llamaba la participación. También a esa hora votaba Carmelo Asensio, el cabeza de lista de chunta aragonesista. La alcaldía de Zaragoza aseguraba que afronta esta jornada con mucha ilusión. Un poco después, a las 11, veíamos a Violeta Barbade. Podemos se puede ejercer su derecho a voto en el Colegio Escolapias. Desde aquí pedía que los zaragozanos salgan a votar. Y Julio Calvo, candidato de Vox, votaba a las 11 en este colegio de la calle Ramiro I de Aragón. Él también llamaba a votar este 26 de mayo.